1, 2, 3, vamos. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en este video nuevo, que les tengo que dar un video de Black Ops 3 Hardpoint en Metro, donde el tren mata más que tú. Y está usando la mano War con unos attachments buenos, que si pueden ver como lo estoy usando, pues les gustaría. Y los dejo con esta partida, nos vemos en el próximo video. Gracias. Black Ops 3 Hardpoint Black Ops 3 Hardpoint Black Ops 3 Hardpoint Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.